que onda coleccionista bienvenidos al canal de final coleccionista y si lo se tengo bastante listas de mcdonald y déjame que termine las demás porque ya no me hace más de encuesta ya la hice de una encuesta de guardián y ganó guardianes ahora toca de turno de la sirenita ok empecemos aquí tenemos la sirenita ariel ariel 2 eric úrsula sebastián flounder titón perla y escudo escudo de él y hay tonel que es el aviota y bueno éste este paseo de gastar mandona el 2023 no de nada confirmado por momento ahora tiene una idea de que esta promoción puede salir de recuerdo que cuando esté confirmado algo de mandona y yo lo voy a confirmar como elementar que elementos ya se confirmó que sería mandona así que recordemos que esta película puede salir de mandona en un 90% o 50 50 puede salir de mandona esta película la sirenita esta película es bastante polémica por actriz y bueno bueno no por la actriz sino por el cambio de piel de ariel eso saben bueno a mí la verdad que opinan de esto que el cuento que verla algo se llamaba sin actriz me opino que va a ser una perfecta ariel y bueno pues bueno chicos recuerden dejar un like y suscribirse al canal de franco presionista